Ya empezó la desvelada, vamos a jalar la banda Y que no falten las damas para darles una bailada Puras del cejito rojo Y aquí estoy listo y bien pilas para calarme Con el equipo y la etiqueta y los saco Ven con una borra en su arriba hasta para tu barba Siempre me da un pendiente y yo voy a dar un chaval No te vayas, te lo pido por favor, no, no Que eres tú la que me llena de pasión, no, no Que eres tú mi luz, mi vida entera No, no, eres tú la que me llena de pasión, no, no Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera No, no, eres tú la que me llena de pasión, no, no ¡Gracias!